Hablé dormido en la casa Y tanto que me cuidaba Miren lo que son las cosas Solito me delataba Dormido sol de la sopa Ahora no sé cómo hacerle Para calmar a mi esposa Mi vieja trae el demonio Anda buscando a mi amante Dice que donde la encuentre Seguro va a correr sangre La broca es que la muchacha No creo que vaya a dejarse Que mala suerte la mía Tan bien que me la pasaba Con mi mujer y mi amante Como cualquier camarada Eran mi luna y mi estrella Ahora son fieras toreadas No me arrepiento de nada Pero si estoy preocupado Porque una vieja ofendida Es peor que un arco enojado Vamos a ver qué sucede Esto se puso pesado Me traicionó el subconsciente Que me tiró tal de pata Por acostarme pensando En la que no está en mi casa Así es que tengan cuidado El subconsciente del anda Que me tiró tal de pata 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 Gracias.